Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Acortaré la gracia No habrá problemas Entre tú y yo Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Esa alma tan herida No me dio la mía Hacia tu amor Y si llevo tu cara Es tu piel que estaba Nacé de amor Y si llevo tu cara Tus sueños que mueren Al verte con él Porque me confieso Y yo soy culpable De tu decepción Solo queda decirme Culpa de sueño Culpa de sueño Y con eso nos vamos Hasta el Estado de México Señora Yolanda Hoy no más Sonar bonito ¡Suscríbete al canal!